Bueno, vamos a hacer las soluciones de los ejercicios asignados para que puedan estudiar. Comenzamos con el primer ejercicio que dice que usted tiene un paquete de M&M y que tiene varios colores. Entonces, tenemos la siguiente distribución. Usted tiene el color, púrpura es 20%, amarillo es 20%, rojo es 20%, anaranjado es 10%, verde es 10%, azul es 10% y brown es 10%. Suponga que usted tiene ese bolso grande de M&M y usted saca un solo dulce al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea verde o azul? Bueno, la probabilidad de que sea verde o azul, vamos por aquí, por mi verde. ¿Cuál es la probabilidad de que sea verde o azul? Pues simplemente la probabilidad de que sea verde o azul es la probabilidad de verde más la probabilidad de azul. Y eso es 0.10 más 0.10 y es 0.20. Esa es la probabilidad de que sea verde o azul. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Es mutuamente excluyente? Este sí es mutuamente excluyente porque, bueno, si sale uno no puede salir el otro porque tienes un solo intento. ¿Ok? En ese caso sí sería mutuamente excluyente como lo escriben ellos porque usted está sacando un solo dulce. Usted tiene aquí un montón de dulce y sacaste solamente uno. Pues de ese punto de vista sí es mutuamente excluyente. ¿Ok? Porque la probabilidad de que salga uno no elimina el otro. Ahora, si sacara dos no es mutuamente excluyente, puede salir el otro. O sea, que un color no va a eliminar el otro. Así que eso es importante que lo entiendan. Similarmente con la B. Que sea amarillo o rojo, ¿verdad? La probabilidad de que sea amarillo o rojo está en la B. La probabilidad de amarillo, vamos a ponerle aquí yellow. Voy a usarla más rojo. Pues la probabilidad de amarillo es punto 20 más la probabilidad de rojo es punto 20 y es punto 40. ¿Ok? La B es punto 40. ¿Estamos? Una vez más lo mismo. Como estamos sacando uno, pues si sale uno no puede salir el otro, pues sacaste uno solo. ¿Ok? Pero si sacaras mucho no sería mutuamente excluyente porque pueden salir los otros colores. Un evento es mutuamente excluyente. Si cuando A ocurre, B no puede ocurrir. Es decir, la intersección es vacía. Que no sea púrpura. ¿Verdad? Pues bien fácil. Uno menos que sea púrpura. Uno menos punto 20. Y eso es punto 80. Esa es la probabilidad de que no sea púrpura. Usted lanza dos dados. Uno verde para que vea que son distintos y uno rojo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar suma de 6? Bueno, vamos a ver todas las sumas de 6. Y siempre, ¿verdad? Yo empiezo así. 5 y 1 suma 6. Bueno, como dije, será 5 y 1. Entonces, el otro, aquí, sería su otra combinación. Va a ser... Su otra combinación no es nada más que 1, 5. Esta de aquí es 1, 5. Lo que hacemos es que bajamos 1 aquí. Es decir, aquí es 4. Pues entonces aquí es 2. Pues tiene que sumar 6. Pues la próxima combinación es la 2, 4. Y la última, pues es la 3, 3. Y no hay 2, 3, 3. Pues eso es una sola combinación. Quiere decir que la probabilidad de que sume 6 es... Nuestro número de combinaciones, el número de eventos de A. Que son 5. Entre el total de combinaciones, que son 36. Si vamos a hacer que sume 4. Probabilidad de que sume 4. Pues entonces, ¿quién suma 4? 3 y 1. Si 3 y 1 suma 4, pues entonces también suma 4. 1 y 3. Y por último, 2 y 2. Por lo tanto, el número de eventos que ocurren en A es 3. El total de eventos es 36. Por lo tanto, simplificamos un doceavo. Por último, la probabilidad de que sume... 4 o 6 es... Que sume 4, 5 y 36. Más, usamos esta que tenga denominador común, más 3. 36, que es 8 en 36. Factor común es 4. Esto es 2 y esto es 9. Y esa es la probabilidad de que sume 4 o 6. ¿Son estos eventos mutuamente excluyentes? Sí, porque la probabilidad de que salga la suma de 4 y intersección suma 6 es 0. No hay combinaciones de dados que salgan las dos sumas a la vez. Por lo tanto, sí, es mutuamente excluyentes. Son... Son... Mutuamente... Excluyentes. Muy bien. Vamos a pasar aquí para el otro ejercicio. El otro, tenemos lo siguiente. Tenemos... Tenemos un tipo de venta si es agresiva o pasiva y si vende o no vende. Tenemos los totales de las ventas, los totales que no vendieron, los totales de las ventas que fueron agresivas y los totales de las ventas que fueron pasivas. Ok. Hay 1.160 customers, que es este valor que aquí, que es el total. Por lo tanto, la primera pregunta es ¿Cuál es la probabilidad de que venda? Probabilidad de S, de que venda, es simplemente ¿Cuántas ventas hay? Hay 686 ventas de un total de 1.666. Esa es la probabilidad de que venda. Vamos con las probabilidades condicionales. ¿Cuál es la probabilidad de que dado que yo sé que la venta fue agresiva, ya ocurrió agresiva, él venda? Como ya ocurrió agresiva, tenemos un espacio muestral reducido que es que ya sabes que ocurrió agresiva. Por lo tanto, el número de combinaciones son 580. De esas 580, tuviste ventas en 270. Esa es la probabilidad que dado que yo sé que tengo una venta agresiva, tengo una venta. Y la otra, dado que yo tenga una muestra pasiva, yo tenga una venta, pues lo mismo, el total de ventas pasivas son 580. De esas 580, yo tuve ventas en 416. Esa es la probabilidad que tenga. ¿Verdad? Vamos a la C. Dice aquí, ¿Cuál es la probabilidad? Son los eventos pasivos y... La B, perdón. Y pasivo, ¿verdad? Dice, son los eventos ventas. Y pasivo independiente. Bueno, si venta y pasivo son independientes, quiere decir que la probabilidad de que yo tenga una venta y que sea pasiva, tiene que ser igual a la probabilidad de la venta por la probabilidad de pasivo. Las ventas que son... Tengo ventas pasivas, son 416. 416, esto es un 1. Entre 1160. Ahora, la total de ventas que tengo, te dice ventas, tengo 686 entre 1.160 por las ventas pasivas que tengo. Tengo, ¿cuántas ventas pasivas? 580. Entre 1160. Y claramente estos números no son iguales, ¿estamos? Esto no da esto. No hay manera de que eso dé eso, por lo tanto, no son independientes. Esto lo verifica, ¿verdad? Para yo no tener que hacerlos todos, multiplica aquí y este valor le va a dar distinto a este, por lo tanto, no son independientes. Vamos a calcular uno de los de aquí. Dice, la probabilidad de que yo tenga una venta pasiva y, ¿verdad? Es pasiva y venda. Bueno, bien fácil. Porque la probabilidad de que pasivo y venda son 416. De un total, ¿de cuánto? De 1160. Esa es la combinación. Si usted hace por probabilidad condicional, le va a dar lo mismo. ¿Estamos? Lo mismo. Así que es bien fácil porque te está diciendo Y. Vamos a generar este 1160. ¿Ok? Ya veamos cuál es la probabilidad de no vender, ¿verdad? No se os dado que es, ¿verdad? No se os dado que es agresivo. Pues que ya si ocurrió agresivo, tiene 580. Esto es espacio muestral. Y de esas 580 no tuviste venta en 310. Para verificar si los eventos no vendas y agresivos son independientes, repiten lo mismo que está aquí. Por último, tenemos este último ejemplo. En una escuela de medicina se descubre una nueva prueba para tuberculosis que indica que los pacientes que tienen tuberculosis, ¿verdad? La prueba es positiva, ¿verdad? Si los pacientes indican que tienen tuberculosis, la prueba va a salir positiva. Los experimentos demuestran que es positiva la prueba en un 82% dado que las personas tienen tuberculosis. La probabilidad de que, dado, yo sé que tiene tuberculosis, la prueba es positiva, es 0.82. La probabilidad es 9% de que la prueba salga positiva cuando la persona no tenga tuberculosis. La probabilidad de que, dado que ella no tiene tuberculosis, no tiene, no, y la prueba sale positiva, eso se llama un falso positivo, es 0.09. Presuma que, en general, la población, ¿verdad? La probabilidad de que una persona tenga tuberculosis es 4%. La probabilidad de que tenga tuberculosis es 4%. Por lo tanto, la probabilidad de que no tenga tuberculosis es 96%. Tiene tuberculosis y es positiva. Vamos a contestar la A, ¿verdad? A, voy a ver por aquí. La probabilidad que tenga tuberculosis y sea positiva, ya sabemos la probabilidad condicional, la probabilidad de A, dado B, es probabilidad de A, intersección B, dividido entre probabilidad de B. Multiplicamos, quiere decir que cuando yo quiera la intersección, es probabilidad de A, dado B, dividido por, perdón, probabilidad de B. Quiere decir que yo puedo escribir esto como que la probabilidad de que sea positivo, dado que tiene tuberculosis, por la probabilidad de tuberculosis. Positivo que tiene tuberculosis, punto 82, por la probabilidad de que sea positivo, punto 04. Vamos a multiplicar esos dos números. Punto 04, por punto 82. ¿Verdad? Punto 04, por punto 82, punto 0, 3, 2, 8, es decir, hay un 33, un 3.3% de probabilidad de que sea, tenga tuberculosis y sea positivo. Ya habíamos contestado que no tenga tuberculosis, esta es que no tenga tuberculosis. Y por última, no tiene tuberculosis y es positivo. La C, la probabilidad de que no tenga tuberculosis y sea positivo. Quiere decir que la probabilidad de que sea positivo, dado que no tenga tuberculosis, por la probabilidad de que no tenga tuberculosis. Positivo y no tenga tuberculosis es punto 09. Por la probabilidad de que no tenga tuberculosis, punto 96. Estos son los famosos, ¿verdad? Esto es un falso positivo. No tenía y salió positivo. Ok, vamos a hacer ahí. Punto 09, por punto 96, para un total de punto 0, 8, 6, 4, ¿verdad? Esto se traduce, yo no uso mucho los porcientos, pero para ustedes, 8.64% de la población, ¿verdad? No tiene tuberculosis y va a salir positivo. Bueno, hasta ahí la discusión de los ejercicios asignados y pues te seguimos más adelante. ¡Gracias!